tu opinión porque aquí la has exhibido, aquí hemos hablado de este personaje. Si bien es cierto, me quedé con las ganas de que el presidente nos diera la palabra hoy en la mañanera, creo que hay que decirlo abiertamente para que no haya lugar a dudas de que nuestras críticas son constructivas y nunca se pueden considerar parte del golpeteo que circula desde los medios mercenarios y desde las plumas, micrófonos y cámaras malandras. Con mucho respeto lo digo. Yo le quería preguntar al presidente sobre Pablo Gómez, pero no qué pensaba del pato laqueado que se había comido en el Hunan, como vuelve a reportar la conocida en el bajo mundo de las benditas redes sociales como Lady Chanel, Lourdes Mendoza, galardonada periodista que agarró un día a Emilio Lozoya y que se le ha dado ahora por exhibir dónde comen personajes de la 4T como Pablo Gómez, que por cierto, toda mi solidaridad, él puede comer, perdón señoras, donde se le hinchen los tanates, si él puede pagar con su dinero, con su salario. Pero, ojo, que también le iba a decir al presidente, oiga presidente, pues Pablo Gómez no le hace caso. El 7 de julio se cumple ya un mes, desde que yo le planteé al presidente en la mañanera una supuesta investigación armada que dejaría al salir de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto. Él en la entrevista exclusiva me dijo, yo había dejado una investigación armada sobre los flujos de capitales que llevan a Peña Nieto. Me dijo el presidente en aquella ocasión, hace ya casi un mes, fácil, no tengo información, pero fácil, vamos a pedirle a Pablo Gómez que aclare, que diga, que informe, y pues a casi un mes, Pablo Gómez, pues sigue sin decir gran cosa sobre esto que hemos planteado desde Sin Censura. Pero bueno, mi querido Ricardo Sevilla, ¿cómo ves a la señora que no criticaba los gustos excéntricos, bolsas caras, que gustaba, todo parece indicar, de acuerdo a Lozoya, regalar Luis Videgaray a los chayoteros en tiempos de Peña Nieto? Pero, ah, cabrón, ¿cómo se le ocurre al de la 4 te irse a comer al Hunan patito? Yo mejor no digo dónde desayuné ayer, porque voy a hacer arder muchos asteriscos, fachos, conservadores, panistas, por ahí a lo mejor sale una fotografía, que me avisen para posar ahí junto a la fuente en donde desayuné ayer, cuando regrese les aviso. Mi querido Ricardo Sevilla, en ese nivel, el periodismo, por eso hay que seguir enfrentando a estos fantoches, a estos simuladores, que no son periodistas, que no son periodistas. La señora exhibe que Pablo Gómez está comiendo en el Hunan, pero importante hubiera sido, está comiendo, y la factura la pasó a la Unidad de Inteligencia Financiera. Está comiendo, y se chingó del dinero de los mexicanos la cuenta, lo que haya sido, pero si Pablo Gómez, de lo que le pagan, creo que debe de ser menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, decide irse al Hunan, o al Cardenal, o al San Angelín, o a donde se le dé su chingada gane, pues sí. Ahora, ni modo que lo critiquemos. En fin, mi querido Ricardo, creo que ha expuesto mi punto. Así es, pero hay que recordar quién es Lourdes Mendoza. Lourdes Mendoza es la columnista que salió de los periódicos y de las revistas sentimentales. Es exactamente de la misma calaña que Adela Micha. Son supuestas periodistas que ahora le entraron a la política, pero que iniciaron en la farándula, iniciaron en el chisme, y ahora tiene sus fuentes ahí desperdigadas en los restaurantes, y ahí le dicen sus fuentes, ah, vino fulano, sultano, perengano, tomen una fotito y me la mandan. Y entonces ahí está como piraña acechando a estos personajes. Yo estoy de acuerdo contigo, cada quien puede desayunar donde se le pegue la gana, comer, cenar, siempre y cuando sea de su bolsillo. Y si es del bolsillo de Pablo Gómez, pues no hay ni qué hacerle. Debería de darnos a conocer, por ejemplo, dónde comen sus amigos, Jorge Fernández Menéndez, que escribe con ella en La Razón, su pareja sentimental, la de Jorge Fernández Menéndez, Viviana Belsazo, dónde comen, y se va a sorprender la gente de ver dónde comen. ¿Por qué no nos dice que se reúne con Felipe Calderón? ¿Por qué no nos dice que ha sido un priista? ¿Por qué no nos dice que son personajes completamente siniestros? De eso no nos dice nada. Nada más se trata de joder al presidente López Obrador, de tratar de desbarrancar a la Cuarta Transformación, al gobierno federal. Pero si nos dijera dónde comen, dónde han comido, y dónde quieren seguir comiendo todos esos supuestos periodistas, la gente se informaría muy bien. Y se iría para atrás, aunque ya no se iría para atrás, Vicente, porque la gente ya sabe perfectamente quiénes son estos personajes, estos granujas, y ellos sí chingándose el dinero de la gente, chingándose el dinero del pueblo de México, porque les pagaban chayotito directo. Ya fueron exhibidas esas listas, y bueno, pues ella está trabajando en un periódico que es priista, en un periódico que además es una franquicia de un medio de comunicación español, que es precisamente la razón de México, y bueno, pues personajes ahí anti López Obradoristas los va a encontrar, pero por cualquier alcantarilla, porque es una alcantarilla ese medio de comunicación. Ricardo, pues vaya que si has dejado la víbora chillando, maestro, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que vea, para que lea tu columna en el diario Basta, para que te vea y te escuche en tu espacio desde YouTube, para que te siga con tus opiniones en Twitter, ya te vi el bronceadito estilo Roberto Palazuelos que te cargas, o más Luismi, pero bueno, ya nos contarás dónde andabas, maestro. Por acá seguimos, querido Vicente, y la oposición se va a enojar, ya empezaron a chingar, a decir que es con dinero que me paga el gobierno federal, pero pues yo los he invitado a que saquen esas facturas, esos contratos millonarios que me adjudican, siquiera para poder costear algo en la avenida 5, porque me he tenido que ir al mercado, al tianguis, donde además me gusta mucho estar, entonces no sean resentidos, no sean odiadores gratuitos, no le hagan el caldo gordo a la oposición, acá nosotros nos venimos con mucho esfuerzo, y porque tenemos amistades, y la misma gente nos invita, nos invita a comer, nos invita a un hospedaje, y le tomamos con muchísimo cariño esa invitación, pero aquí vamos a seguir haciendo videos, pues para que la gente también se dé cuenta los pros y los contras que hay acá en Quintana Roo, te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, síganme en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más, en la columna que escribo en el diario Basta, hoy escribí columna, hice un análisis ahí, del cuarto año de Calderón, salió perdiendo por mucho, y el cuarto año del presidente López Obrador, y aquí en Sin Censura, es donde estoy participando al filo de las once de la mañana, y nos vemos al rato en los datos duros, en punto de las ocho y media, un fuerte abrazo, querido Vicente, y pues aquí vamos a seguir disfrutando un poco del sargazo, un fuerte abrazo. Te mando un abrazo, maestro, a ver si, dicen que untándose el sargazo, acá en la azotea, provoca la salida del cabello, ya te vi, ya te vi, para que veas que te sigo en redes sociales, maestro, te mando un abrazo, disfruta, Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros, sin censura.